Quizás solo vino a observarlos a lo lejos y lo hicieron muy grande. No la conoce, no sabe lo que dice. No importa. Todos fueron groseros con ella. La corrieron de mi casa. No fue muy lindo. Hoy en La Familia. Hay que esperar las noticias de ZFKED. Me imagino que es verdad porque últimamente se ha interesado demasiado en ZDF. Dime por qué quieres que mitad cara entre a tu vida. Es sincero como un niño. Y el nuevo dueño de la casa de Alirriza. Así es. Eso también es importante. La señora Zitare murió. ¿Qué? ¿La asesinaron? No lo sé. Como está aquí la policía debe ser verdad. La Familia. De lunes a viernes. A las dos de la tarde. Por Antena 7. La Familia. Sonido. Seguir.